Y mis siguientes invitados ya los vieron embarrarse de todo. Y bueno, son actores de la serie Doña Flor y sus dos maridos. Un aplauso para recibir a Patricio Coté y Rocío de Santiago. Perdón, amigo, por embarrar. Qué diferente te ves con estar embarrado. Ay, perdón. Dos jóvenes y talentosos actores aquí en Noches con Platanito. Patricio, qué gusto verte, compadre. Qué divertente. Bueno, más bien Pato. ¿Cómo te gusta que te digan las mujeres? Patito, pato. Patote. Patote. Ay, cuacuac. Oye, ¿y Pato echa pata? Cuando se puede. Cuando se puede. Por ejemplo, a ti, Rocío, ¿tienes algún apodo? Yo soy Chío. Ay. Solo Chío, gracias. Ay, gracias, solo Chío. Ay, Chío, qué mujer tan guapa, ¿eh? Ay, muchas gracias. Oye, por cierto, felicidades que acabas de ser coronada. Bueno, la reina del carnaval de Mazatlán. Ay, güey. Puro Sinaloa. Sí, sí, sí. Puro Mazatlán, Sinaloa. Pues sí fue una experiencia padrísima que me cambió la vida totalmente. Fue algo que hice, que me atreví, que peleé contra todo porque luché contra mí misma. ¿No tuviste apoyo? Porque normalmente las reinas... Los concursos de belleza son de mochar dinero, ¿no? Y yo vivía sola en Mazatlán y me convencieron mis amigos de lanzarme de reina. Yo dije, no, pero ¿cómo? ¿Cómo le voy a hacer si no tengo dinero? No tengo mis papás, no tengo nada. Y me dijeron, nosotros te ayudamos. Y yo dije, va. Y fui a mis amigos que tenían tiendas de ropa, a mis amigos que tenían tiendas de publicidad, a todos los que tenían coches porque hacen comparsas y hacemos desfiles con los carros. Entonces los arreglamos y paseamos por todo el puerto. Y pues, pum, de repente gané. ¡Qué padre! Fue todo un show porque yo trabajaba en la radio en ese tiempo y fue todo un dilema porque a la gente no le gustaba que yo fuera la reina porque yo nací en la Ciudad de México, pero crecí toda mi vida en Mazatlán. Entonces decían, no, 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 no tiene que ser reina del puerto porque no es de aquí. Ella no es de aquí, ni es patasalada. Es chilanga. Y yo, no, pero a mí me gusta ser patasalada. Yo me siento, mira, mira mi patita. Mi patita. Pero ya después se acostumbraron. Me gustó muchísimo. Viajé, viajé a Canadá a representar a México. Ganamos, por cierto. Sí, sí, sí. O sea, que sí tiene sus ventajas de ser reina de un carnaval. Estuvo padrísimo. Me viajé por todo México. Te digo, fui a Canadá. Y entré a estudiar actuación. Me abrió muchas puertas en mi vida. Ya estuve en varios programas de comedia que me encantan. Y luego, ahorita estoy en Doña Flor y sus maridos. Y pues, ahí voy. Todo gracias a él. Bueno, hasta de noches con platanito. Hasta de noches con platanito. ¿Qué te iba a decir? Oye, Pato, y tú también hablando de viajes, tú también anduviste por Italia. Fue un viaje que nos regaló mi mamá a mis dos hermanos. A mí tengo una hermana más grande y un hermano más chico. ¿Una hermana más grande? Una hermana más grande y un hermano más chico. Yo me tocó hacer el sándwich. Híjole, ¿qué tal Italia? No, hombre, ¿qué te digo? La torre de Pisa. No conocí Pisa. Fíjate que te voy a contar. Mis hermanos y yo nos fuimos a Venecia. Yo fui, pero estaba inundado. No pudimos salir. Ese es el chiste. Ese sí es. Con razón yo ni dije. Yo pensé. Dije, no, no vamos a poder salir a ningún lado. Se me rompió la tubería. No, entonces yo me fui a Venecia con mis hermanos. Y entré a una tienda de recuerditos, ¿no? Y pues que me gusta la cajera. Y que me escribo con ella. Y ya, estábamos platicando todo el día mientras mis hermanos y yo dábamos la vuelta por Venecia. ¿Hablas italiano? No, pero ella medio hablaba español. Entonces así nos entendíamos. Y después, cuando regresamos al hotel en la noche, me escribe, vente a mi casa. Y que mis hermanos dormidos, yo me salgo del hotel y me voy a su casa. Y de su casa, nos vamos con otra amiga. Y pues que un pato tiene muchas patas. Dos. O sea, ¿doblete? Doblete. Y no conocí pizza. Porque te la pasaste pisando. Y no conocí pizza porque me la pasé pisando. Sí, de hecho, al día siguiente, mis hermanos se fueron a pizza y dije, no, 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 ¿cómo yo? Pues yo me quedo. Yo quiero terminar de conocer Venecia. Pero yo conocí a la veneciana. Ah, o sea, tú te quedaste para seguir echando. Yo me quedé para seguir echando. Echa caliente, güey. Sí, la verdad es que quise sacrificar la torre de pizza por... Por la torre de Kleenex que gastó en el cuarto. Oye, buena historia. Mis hermanos no saben, ni mi mamá, solo algunos amigos. Pues ya van a saber. Pues ya van a saber. Sí, pero estuvo mejor conocer esas montañas. La verdad es que sí, son montañas italianas. Sí, sí, sí. ¿Tú alguna vez alguna experiencia así de algún trío? No, no. Ajá. No. No, mami, te lo juro que no. No, mami, ah, sí, es cierto. Perdón, señora. Pero, ¿ni siquiera es fantasía? Sí. Pues sí, yo creo que todos tenemos esa fantasía, ¿no? Yo no mucho, mami. Yo no, yo no. Señora, cámbiale de canal tantito, por favor. Oye, ahora nos vemos en Doña Flora y sus dos maridos. Sí. Oye, deberíamos de ser Don Pato y sus dos italianas. Sí, ¿qué tal? La no cuela bien, ¿no? Buena experiencia. Sí, sí, la verdad es que yo agradezco este proyecto porque me ha abierto muchísimas puertas. Pues venir a Platanito no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Tú, Rocío, ¿cómo la pasaste? No, padrísimo. Yo me la paso encerrada en el casino porque mi personaje es una bailarina de un casino, no de un burdel. ¿Hay diferencia? Sí, sí, sí. Sí. En lugar de billetes te echan fichas, ¿no? Ajá, sí, justamente, justamente. No, muy padre. ¿Y ahora a triunfar? Y ahora a triunfar. Qué buena onda. Muchísimas felicidades. Les deseamos todo el éxito en Doña Flora y sus dos maridos. Ha sido un placer tenerlos aquí en Noches con Platanito. Amigos, ya lo saben. Si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó, qué bueno. Y si no, pues se los va a cargar el payaso. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey!